Recientemente terminé de escuchar el audiolibro de la biografía de Isaac Newton por James Gleick. Pues de Gleick me gusta mucho la biografía que tiene también de la información y también es clásico su libro sobre el caos. Entonces pues digamos es un gran autor y pues era interesante ver cómo escribía la biografía de uno de los científicos más reconocidos de nuestra historia. Y pues obviamente es muy interesante. Newton se le puede atribuir que era un genio solitario, aunque pues tiene esta expresión de que si llegó más lejos será porque estuvo montado sobre los hombros de gigantes. Digamos, aunque se le atribuye esa frase a Newton, pero él la tomó prestada y de hecho la usó de manera irónica contra Hook. Pero bueno, me parece que tiene muchas similitudes la vida de Newton con la de Leonardo da Vinci. En el sentido que pues los dos estaban entregados a su pasión, que pues era el descubrimiento. Desde muy joven, Newton, que pues digamos su padre falleció cuando era muy pequeño, creo que todavía antes de que él naciera. Su mamá se volvió a casar, pero digamos primero no vivía con ellos, luego su padrastro falleció y como que su madre regresó, pero digamos como que él siempre estuvo solo desde pequeño. Y sin embargo, pues tenía de alguna manera acceso a ciertos, a varios libros, los coleccionaba. Por sí mismo, pues aprendió matemáticas o redescubrió muchas de las matemáticas de la Grecia antigua. Pues leyó a Descartes cuando era muy joven. Y pues después, cuando llegó la plaga de pesta bubónica entre el 64 y el 66, pues anduvo encerrado y pues trabajando. Y en ese tiempo, al parecer, desarrolló cálculo diferencial integral. Aunque no lo publicó hasta el siglo siguiente. Y digamos, Hooke lo acabo de mencionar, él pues lo conocemos principalmente porque se le atribuye la invención del microscopio. Pero pues, digamos, era también un científico bastante prolífico, tuvo varias contribuciones. Entre ellas, pues una teoría sobre la luz, la cual pues competía un poco con Newton. Y pues tuvieron una rivalidad de años, en la que pues se atribuían la primicia de distintos descubrimientos. Al parecer, pues era algo muy común que pues entre plagios y descubrimientos, pues digamos, no había todavía una manera establecida de cómo atribuir reconocimiento científico. Y también, entonces era un poco chistoso porque luego como que hacía berrinches y decía, ah, pues si me van a criticar, entonces ya no publico y ya no platico de mis ideas y ya me encierro en mi pueblo. En principio y cuando ya después tenía su posición en Cambridge, pues se encerraba en Cambridge y digamos no interactuaba con la Royal Society. De la cual Hook era el presidente, entonces pues ahí había mucha fricción. Bueno, antes de que Hook fuera presidente. Y bueno, toda esta época, digamos fines del siglo XVII, pues empezaron a haber muchos experimentos reproducibles. Bueno, pues desde antes, ¿no? Pues los experimentos de Galileo son clásicos. Pero Newton de joven casi se queda ciego por andar viendo los efectos de estar viendo el sol. Y pues bueno, también en esta época, pues abundaban alquimistas y charlatanes entre los científicos que ahora son muy reconocidos. Entonces me imagino que era todo un reto, pues tratado de distinguir quién era cuál. Entonces pues había un montón de teorías que ahorita consideramos ridículas, pero digamos también otras que todavía siguen siendo válidas. Entonces es muy interesante que el proceso de distinguir pues estos charlatanes de los científicos, pues me parece que fue muy importante pues para formar todo el campo científico. Y digamos todavía tenemos en algunos casos estos problemas, pero creo que ya hemos avanzado muchísimo. Y pues bueno, Newton quería tener pues certeza de conocimiento, ¿no? Como pues la ciencia desde la antigüedad ha buscado la verdad. Y pues no solo Huck lo criticó también Christian Huygens de Países Bajos y Leibniz de Alemania, pues fueron rivales más o menos corteses con él. Y digamos lo que más conocemos de Newton es su trabajo en física, matemáticas, pero pues también fue todo un alquimista y también teólogo y filósofo. De eso no se conoce tanto. Por un lado porque muchas cosas simplemente se equivocó y como que no trascendieron. Pero también porque mucho de su trabajo, la mayoría de su trabajo no publicó durante su vida. Entonces, aunque digamos tenía su ciudad en teología, cuando trataba de explicar el mundo físico material, pues sus explicaciones trataban de que no llevaran magia, ¿no? Que había otras explicaciones que digamos no explícitamente llevan magia, pero por ejemplo, cuando algunos físicos hablan del éter, pues es así como que, ah, pues aquí hay algo que no sabemos qué es. Y con eso ya funciona todo, ¿no? Entonces, él trataba de que todo quedara bien definido, a pesar de que, pues muchos de los conceptos que él planteó o formuló, pues no tenían y, pues todavía no tienen definiciones así como que muy aceptadas o precisas. Como, por ejemplo, momento o inercia, pues en ese momento todavía no existían, ¿no? Entonces, fueron conceptos que básicamente Newton inventó. Y también, por ejemplo, pues Galileo Kepler, que pues se conocen como fundadores de la física, pues también hacían horóscopos. Entonces, no había mucha distinción entre qué era lo que sí, pues era científico y lo que no. Que digamos ahorita ya afortunadamente ha quedado un poco más clara, aunque pues todavía, todavía no hemos terminado ese proceso de depuración. Y bueno, Newton estaba enclaustrado en Cambridge. Algo interesante es que uno de los requisitos para ser profesor en Cambridge era el celibato. Entonces, pues al parecer Newton nunca tuvo pareja y más adelante porque se quejaba de que Locke lo tentaba y se peleó con Locke por eso, ¿no? Porque la anduvo metiendo ideas impuras. Pero bueno, mucho antes, cuando todavía estaba en Cambridge, pues Halley, que pues se le conoce por el cometa que lleva su nombre, digamos como que empezó a interesarse en el trabajo de Newton. Y pues él como que se encargó de publicar sus principios de matemática y esto como que le abrió las puertas a la sociedad de Londres. Y digamos, pues los principios de matemática de Newton pues son muy famosos porque pues ahí hace una explicación del universo, ¿no? Y algo interesante es que pues de lo que nos enseñan en la secundaria, en la prepa de la ley de la gravitación universal, pues es el problema de los dos cuerpos. Y el problema de los tres cuerpos fue hasta finales del siglo XIX que pues el rey de Noruega lanzó un premio para que alguien lo resolviera y se lo dieron a Henri Poincaré, que él no resolvió el problema, pero él mostró que no tenía solución precisa por caos determinista, que bueno, lo que ahora conocemos como caos determinista. Y algo interesante es que Newton ya había notado este caos del sistema solar. Él hablaba de que los planetas tenían órbitas únicas, en el sentido de que cuando consideras pues simplemente la interacción, no sé, de un planeta con el Sol, pues sí tiene una solución precisa, pero si empiezas a considerar que, por ejemplo, Júpiter tiene una ligera influencia en la Tierra, en la Luna, y digamos, empiezas a ver el problema de los n cuerpos, aunque sean solo tres cuerpos, digamos, Tierra, Luna, Sol, pues entonces ya tienes caos y las órbitas nunca se repiten, van variando ligeramente. Y a pesar de que ya había notado esto, es curioso que pues Newton defendiera el determinismo y todos los que siguieron hasta muy recientemente pues hablaban de determinismo. Y bueno, después de la peste bubónica en Londres y el gran fuego que lo consumió en 1666, el año de la bestia, pues en los años que siguieron pues empezó a desarrollarse, a crecer la ciudad de nuevo, hubo muchos salones de café, empezó a haber imprentas muy baratas hasta el punto de que había, pues los primeros periódicos, digamos, el costo de la transmisión de información se redujo bastante y pues esta disponibilidad de la información pues ayudó a que se propagara mucho más rápido pues las ideas que se estaban planteando en ese momento. Y de nuevo, había ideas muy interesantes y otras que eran pura charlatanería, pero pues de alguna manera había manera de distinguirlas. Y bueno, con Leibniz empezó una relación cordial que luego se tornó amarga porque pues Leibniz argumentaba que él había inventado el cálculo y Newton pues decía que no, que él tenía 30 años que ya lo había inventado aunque no lo había publicado. Y pues bueno, se les atribuye a ambos, ¿no? Al parecer cada quien lo descubrió de manera independiente. Aunque es cierto que Leibniz como que tuvo cierto conocimiento del trabajo de Newton, pero pues si fue plagio descarado o no, pues tal vez nunca lo sepamos. Algo que me llamó la atención es que pues a principios del siglo XVIII, bueno, a fines del siglo XVI, XVII, principios del XVIII, pues Newton ya se volvió famoso de cierta manera, hasta el punto que Pedro el Grande, el zar de Rusia, pues fue a Inglaterra y entre muchas de las cosas que fue allá a visitarlo, ¿no? Me preguntó de qué habrán platicado, habrá sido una conversación muy interesante. Algo que también me llama mucho la atención es que hasta antes de ese momento para la navegación se había buscado medir el tiempo de manera muy precisa porque con los instrumentos astronómicos que se tenían se podía calcular de manera precisa la latitud, qué tan al norte o al sur se encontraba un navío, pero no la longitud. Entonces, para hacer mapas se necesitaba poder medir qué tanto tiempo había pasado y qué tan lejos estaba para ver con las estrellas en qué posición del planeta estaba. Y Newton desarrolló un método para medir la longitud con la posición de la luna. Entonces, en ese momento se pudo calcular la longitud sin necesidad de los relojes. Entonces, bueno, para esto se habían desarrollado muchos relojes que a final de cuentas permitieron medir el tiempo de manera precisa y eso pues ha tenido consecuencias hasta la robótica. Bueno, los primeros autómatas fueron construidos por relojeros, pero Newton dijo, ah, no, pues no necesitamos eso. Y con la luna, digamos, calculó las trayectorias de la luna de manera precisa y con eso ya se pudo calcular la longitud y con eso ya se desarrollan mapas mucho más precisos. Y bueno, otra de las cosas que hizo Newton, pues se empezó a meter en política y consiguió que lo nombraran, pues, el líder de la moneda del imperio británico. Y era una tarea, pues, ni fácil ni trivial, porque pues era ahora sí que la casa de estándares, digamos, en toda la isla, pues casi casi cada ciudad tenía su propia libra, digamos, sus unidades de peso, de longitud y, digamos, la estandarización, pues, de pesos tenía que ser, pues, para todo el imperio. Entonces, era algo que ya se había tratado de hacer, pero no se había logrado. También ganó muchísimo dinero. No sabemos de qué tan legalmente o, digamos, eran las operaciones en ese entonces. Al parecer, cada que se fabricaban monedas, él se quedaba con cierta comisión. Al parecer, pues, era parte de la oposición. Entonces, pues, amasó una gran fortuna. Y algo que también le tocó supervisar a él eran los falsificadores. Entonces, desarrolló métodos para identificar falsificaciones, pues, de monedas o también, por ejemplo, había monedas, pero luego les limaban el borde para que pesaran menos y luego derretían y vendían las, pues, lo que iban rebajando. Entonces, fue inclemente con los falsificadores. Él se encargaba de procesarlos y que los ejecutaran y, digamos, no apelaba, no perdonaba a muchos que pidieron que no los ejecutaran. Y, bueno, también por servirse a la corona, la reina lo nombró caballero. Entonces, por eso es Sir Isaac Newton. Y después, Huck finalmente murió. Y, pues, en ese entonces había sido presidente de la Royal Society ya por varios años. Y después eligieron a Newton, presidente de la Royal Society. Y al parecer, de manera un poco déspota, caparoto al poder. Y ya después que era presidente, publicó su óptica, 30 años después de que la había publicado. Para ese entonces todavía no se sabía bien qué era la electricidad. Y Newton, al parecer, como que sentó las bases para que, digamos, muchos más la desarrollaron después hasta siglo XIX, siglo XX. Que Maxwell y otros, digamos, desarrollaron teorías ya mucho más completas sobre el electromagnetismo. Pero en su óptica, pues, tiene este debate que se resolvió hasta Einstein, de si la luz son partículas u ondas. Y Newton tenía una teoría corpuscular, aunque en algunos casos, pues, sí notaba que tenía comportamiento de ondas. En particular, al hablar de colores. Y algo que sí, pues, le puso muerte al éter, que, pues, otras ideas que competían en ese entonces, pues, para explicar la luz y el color, usaban este éter, que, pues, digamos, a finales de cuentas no fue necesario. Algo que Newton buscaba en sus ideas, pues, era explicar un universo complejo a partir de leyes simples. Y, pues, el desarrollo de la ciencia para encontrarlas. Entonces, también podemos decir que fue de los que sentaron las bases para el método científico. Leibniz criticó de manera, pues, casi casi hasta ofensiva la metafísica de Newton. También la idea de vacío de Newton, que, pues, él decía, el espacio está vacío. Y Einstein decía que, pues, no, que su física era buena, pero que su filosofía no más, ¿no? También criticó la idea de gravedad. Al parecer, Leibniz sí le plagió un poco la idea de máximos y mínimos. Pero, pues, bueno, eso también como que, este ataque de Leibniz motivó a Newton a publicar su trabajo sobre cálculo. Tenía anotaciones diferentes y, pues, ese debate siguió ya después de la muerte de ambos. Y algo muy chistoso es que aparecían textos anónimos que cada quien escribía. Entonces, publicaban un texto anónimo defendiendo a Newton, pero Newton lo escribía. Y luego aparecía otro texto anónimo defendiendo a Leibniz y Leibniz la había escrito. Entonces, pues, bueno. Digamos, esto, como mencioné, siguió después de que ya se habían muerto. Pero, de cualquier manera, pues, trajeron grandes cambios. Algo muy interesante que menciona James Gleick es la reacción de los poetas a los avances de Newton. Entonces, digamos, como que se popularizó esta idea del universo mecanicista, que era posible encontrar las leyes del mundo y predecirlo. Pero el extremo, pues, lo vemos con el demonio de Laplace, que, pues, digamos, podemos decir que sucede en la filosofía Newtoniana, o, bueno, una consecuencia filosófica de este racionalismo, pues, que encontramos tanto en Laplace como en Kant. Es que, pues, si tenemos las leyes del universo podemos predecir el futuro. Y varios poetas, pues, lo acusaron de que de esta manera desechaba el misterio del mundo. Entonces, poetas como Blake o William Blake o Lord Byron, pues, se tocaron directamente a Newton, pues, porque no estaban de acuerdo, ¿no? Digamos, toda la idea del romanticismo es precisamente que, pues, debemos de apreciar al mundo por su, pues, no necesariamente magia, ¿no? Pero, digamos, que siempre puede sorprendernos. Y, digamos, otras cosas muy interesantes es que, pues, principios del siglo XVIII, entonces, estamos hablando de dos siglos antes de Einstein, ya tenía especulaciones sobre la relatividad general, también sobre las fuerzas nucleares fuertes. Entonces, pues, digamos, ya más o menos se conocía la fuerza de gravedad, la luz y la electricidad, que, pues, más adelante fue el electromagnetismo. Pero, pues, Newton especula sobre la fuerza nuclear fuerte y débil en sus escritos. Entonces, es interesante que, pues, se adelantó muchísimo. Entonces, bueno, muy recomendable la biografía, conocer un poco más sobre la vida de Newton. A mí me aclaró algunos rumores que había escuchado, había leído algunas cosas en el libro de Sir William Cecil Dampier, de Historia de la Ciencia y la Filosofía, o algo así. Y, digamos, hay algunos puntos que en la biografía quedan un poco más claros. Y, pues, bueno, también los chismes tan interesantes y conocer un poco cómo era la ciencia en esa época y todo lo que hemos logrado avanzar y todo lo que nos falta. Entonces, bueno, muy recomendable.